¿Qué tal, aventureros? Buenos días, bienvenidos a otro nuevo capítulo. Digo buenos días porque, como sabéis, los anteriores capítulos para mí es un día tras otro. Bueno, el primer objetivo de hoy es llegar a Cortijos Nuevo y conseguir una rueda para el carro para poder conseguir. Si no, pues ya tengo algún plan B o algún plan C que os contaré a lo largo de este vídeo. Así que, aventureros, ¡vamos a por ello! ¿Por qué me observáis? Eso mismo opino yo. Hola, buenos días. ¿Sabéis para dónde se va a Cortijos Nuevo? 17 kilómetros. ¿Dónde se va a Cortijos Nuevo? Recordaros que venimos de allí, del Yenmo, de la parte de abajo del Yenmo. Increíble, ¿verdad? Y estamos aquí. Es que, mira, observad la cantidad que hemos andado. Es curioso la vuelta que da el sendero, porque ahora mismo si cogiera la intersección que hay aquí, llegaría a mi pueblo en cuestión de unos 30 kilómetros. O sea, no hoy, pero sí mañana por la carretera. Pero no es nuestro destino. Hay que seguir. Vamos a Cortijos Nuevos, que nos quedan dos kilómetros. Son las nueve menos cuarto. Vamos muy bien. Es que por carretera cunde mucho, de verdad. No tiene nada que ver con ir por sendero o por carriles. Vamos a Cortijos Nuevos, que nos quedan dos kilómetros. Vamos al 247. que pensabais que no pues lo he conseguido. Habéis visto que entrar a la cerretería, entrar a otro taller que no he grabado nada, a la gasolinera y ha sido imposible. Al final los talleres EGEA me han proporcionado una rueda y he estado buscando el hombre porque le sonaba que a lo mejor tenía una por ahí adentro de las estanterías de cuando la pedían para la gente de los carros de por aquí de la cerveza y tal porque esta rueda es de eso. Así es que aventureros tenemos ruedas, proseguimos la ruta. Pues así es aventureros, ya salimos de cortijos nuevos. Tenemos 11 kilómetros por carretera hasta el camping Montillana o la área recreativa de los parrales. Ya que la rueda me ha costado 19,50 pues se ha comido todo mi presupuesto así es que dormir en el camping ya no va a ser una opción. El área recreativa está encima del pantano, lo que quiere decirse que por la noche va a hacer más frío porque hace la humedad. Entonces luego haré un invento, más o menos lo tengo en la cabeza, con la manta térmica para evitar el rocío y dormir con la camiseta térmica que hasta el momento no me ha sido necesaria pero esta noche puede ser que sí. Y pues no sé, a lo mejor descanso y sigo. Como esa zona ya es muy conocida, es el pantano del tranco, pues vamos a ver lo que pasa. ¿Qué decís aventureros? ¿Vamos o qué? Y nos quitamos de carretera. ¿Qué hacemos? Son 8 kilómetros por el sendero, ¿vale? Hay como un kilómetro 300, según el routrómetro, que es cuesta arriba y el sendero se estrecha mucho. Lo demás es pista forestal. ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Qué os he hecho yo para que me miréis así? Eso, eso, eso. Asustaros. Venga, valiente, venid aquí, valiente, venga. Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada. Uy, esa sí queda mirando. ¡Hasta luego, Rigoberto! Bueno, no puedo decir que no me voy a arriesgar a que sea una aventura un poco diferente hoy también, ¿vale? 7 kilómetros de carril, sendero o lo que nos vayamos a encontrar. Vamos a hacerle caso al routómetro, que solo dice que hay un kilómetro 300 de un sendero un poco en mal estado. Lo demás es pista forestal. Vamos a ver si es cierto. Y por aquí, en 7 kilómetros, estamos en el área recreativa que sería nuestro primer destino hoy. Y ahí decidimos si seguimos o paramos. Acompañarme a esta aventura a ver qué pasa en este sendero hoy. Día número 3. Por ahora parece que bien. Es un pequeño carril que se irá estrechando a medida que iremos avanzando. Eso dice el recorrido. Es una pequeña aplicación, que no he hablado de ella tampoco, que se llama Senderos del Sur GR247. No necesitas internet para funcionar. Y si tienes activado lo de los pasos en el teléfono, te dicen cada momento donde estás con un margen de error de unos 100 o 200 metros. También otra de las decisiones de ir por aquí es los coches. Porque yo iba por la carretera. Esta carretera que va al tranco desde Cortijo Nuevo es más estrecha. Y cada vez que pasa un coche tengo que estar apartándome. Porque van muy cerrados. Y no saben lo que se van a encontrar, obviamente. Y aunque ellos lleven chalecos, pues te van a dar si van muy cerrados. Esa otra decisión para ir por aquí más seguro. Lo encallamos un poco más después. Vamos a ver qué ocurre. Por ahora el camino hay muchos trabajos forestales, como habéis podido ver. Pero muchísimo. Está todo esto... Ramblado de troncos cortados y de madera picada y tal. Pero por ahora va muy bien el camino, la verdad. Voy llaneando mucho. Estoy en la cola del pantano. Si estuviera lleno, desde aquí se vería el agua. Pero ahora mismo, pues no se ve. Ahí ya se ve el agua. Es que no hay mucho clareo ahora mismo. A ver si puedo grabar más hacia adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto se está estrechando Que por aquí no hay marcas de ruedas De coche ni nada Tengo aquí así con el palo Porque las moscas es imposible Digamos que se está convirtiendo en sendero Es que no sé si las veis, por Dios Mirad eso Así pero más Cuando me paro cada vez más Madre mía Bueno ¿Se complica este poquito? Vamos a seguir con este pedazo de panorámica A ver si llegamos a donde se cruza con el PR Y allí nos paramos a comer La barrita de media mañana Que son las 12 Es un cortijo gigante ¿Qué te hace de cortijo la antigua ruina? Imaginaros la de gente que podía vivir aquí en medio de la sierra Alimentándose solo de lo que podían cultivar y criar Increíble Es grandísimo el cortijo Antiguas marcas de los moradores de la sierra ¡Uy! Pues aquí de repente Una valla de madera Un banco Pues Las vistas serán ¿No? Será por las vistas La verdad es que aventurar lo merece la pena Sin duda alguna Mientras el sendero sigue así con esta calidad Sin problema Amigos Es que por aquí viene el otro Este es el de Cañada Morales Nos quedan 3 kilómetros Voy a pararme aquí Y os explico una curiosidad que acabo de ver Esto que veis aquí Son marcas de sendero Como muchos ya sabréis Estas dos indican el GR247 Siempre marcado por rojo y blanco Y esta amarilla Indica que hay otro sendero Que discurre por el mismo sitio que este Pero en este caso El amarillo nos indica Que hay una derivación Cuando nosotros hagamos sendero Y en el mismo sendero Discurra más de uno Encontraréis varias marcas Pues cada uno Tendrá un color Entonces vosotros Según el sendero que vayáis a hacer Es la marca que tenéis que tener Y ahora después veréis Que el amarillo Se va a difurcar Y yo seguiré con el blanco y el rojo Curiosidades del sendero Como se nota Que este está más cuidado Y discurre Dos senderos por aquí Mirad un puentecito de madera y todo ¿Veis eso? ¿Veis eso? Mirad Pero si es que no se puede Así no se puede Que sendero más disparte Desde luego Lo mismo está Entre pinos Que me dio la oliva Y esperemos que no haya Cardos gordos por aquí Porque no los veo Con tanta hierba Y se pincha A través de las ruedas Queda un kilómetro todavía Voy a descansar Y a tomar algunas decisiones Y ahora os cuento Es que no hay ni agua Ni una mesa Ni una piedra Nada ¿Por qué se llama área recreativa? ¿Alguien lo sabe? Bueno pues os cuento mi decisión Os pongo una captura aquí Mientras voy a explicar El sendero que yo conozco De aquí A la casa forestal De los prevegiles Son 17 kilómetros Y está en muy mal estado ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer hoy Va a ser seguir carretera abajo Hasta las casas de Fuente Negra Unas antiguas casas Que se utilizaban para Digamos veraneo Para irme allí A pasar la noche Porque no está en mal estado Ya conozco la zona Y se puede pasar la noche bien Ahora solo hay una mesa Que tiene sombra Ya sabéis Que yo en la hora central Sobre todo de 2 a 5 Yo no ando Porque hay que evitar Los golpes de calor Bueno aventurero Después de descansar Son casi las 6 Una buena siesta a las sombras Pues vamos para las casas De Fuente Negra ¿Vale? Para pasar allí la noche Dando un chapuzón en el río Y asearnos Bien aseados por un día Mejor incluso que ayer Como veis estaba Tengo las placas Toda la tarde en el sol Para que todo esté bien cargado Y no tenga problemas De batería Así que vamos para allá Son unos 5 kilómetros Bajar a las casas De Fuente Negra Pasaremos también Por la presa del tranco Y nos vemos Ahora Habéis cogido barcas de esas alguna vez De estas de pedales Ni un problemilla Que vas muy bien Y llegas muy lejos Pero cuando te tienes que volver Te das cuenta que ha ido demasiado lejos Y tienes que volver un montón Hace ya unos años Que metieron en el barco solar Que fue todo un éxito Aquí en el tranco De hecho el viaje del barco Creo que si eran 5 euros La inauguración Ahora no sé a qué precio está ¿Veis eso? Pues atención Que voy a enseñar un flagba Me ha gustado ese flagba Al pasado De lo que ocurrió No ha vuelto a ocurrir No ha vuelto a llenarse Y rebosar de esa manera Seguimos aventureros Nos queda otro ratito Que gustazo tomar agua fresca De la fuente Como habéis visto Ahí pone Fuente de los cerezos 13 kilómetros Por el sendero ¿Vale? Y después me subiré A fuente de los cerezos Pero por la carretera Porque al haber tantos cambios Tendríamos que dormir En el refugio de la zarza El viernes por la noche Estamos a lunes Porque no sé cómo es de viable Por los kilómetros que hay Por el sendero son 21 Pero ya lo hice con mi amigo Javi Y ese sendero es malísimo Porque hay trozos En los que tuvimos que trepar A cuatro manos Sobre todo la subida Que encara hacia el gilillo Que es también con el que comparte sendero Y para el carro Ya sé que es prácticamente Tiempo así Por ahí bajaría por carretera Que eso ya estaba previsto Que fuera así el domingo Pero a ver si llego ya a las casitas Porque se me hace noche Hoy si es tarde Son más de las 7 Y necesito al menos Aunque sea lavarme Intentarlo Que allí no hay fuente Tengo que bajarme al río Pero ahora mismo la carretera Forma el propio sendero Ahí el palo Y ya veo Ya veo desde aquí La carretera Que baja a nuestro destino Aquí la fuente que había Por lo menos la última vez Estaba seca Aquí venía yo ¿Por qué esta está abandonado? Pues no lo sé La verdad Mala gestión Abandono total No sé Era un bonito sitio De domingueo Por alguna razón Pues está como está Bueno Seguimos parando Ahora os enseño cosas Bueno pues como veis Ya estamos por aquí Ahí está el río Vamos para abajo De momento Voy a preparar las cosas rápido Tampoco enseñaré mucho esto Porque aunque no haya hecho el vídeo Bueno no está en el canal El vídeo aún Pero tengo un vídeo Sobre toda esta zona Abandonada Haciendo una exploración Por aquí Que haya más cosas Por lo menos A ver dónde voy a dormir hoy Que no sé dónde voy a dormir Arriba seguramente Pero yo lo que tengo que buscar Es cómo agarrar la hamaca Uy ese mueble no estaba aquí antes No tengo ni idea Ni idea ni idea Porque ahí solo hay un boxe en medio Hombre está la cama esa eh Yo no la voy a jugar nada Yo le pongo mi saco de dormir Y ya está A mí me vale Ya está Estoy preparado Con la ropa que necesito en la cartera Con los utensilios de baño Vamos allá Porque la bajada al río No era fácil la última vez Y claro Yo hace mucho Que no bajo al río por aquí Ah esto no pincha Pero Cuesta de pasar Vamos a ver Llevo jabón ecológico eh Para que me pregunte Dios Se ha matado Paco Bueno pues esto está Super hiper mega mal Decidme vosotros Por dónde Qué aventura A última hora Para ahora no poder pasar Hay que tener mucho cuidado Con las zarzas de verdad eh Mucho cuidadito Te lo he dicho Mucho cuidado Te lo he dicho No se me ha hincado en la cabeza Lo siento aventureros Pero es imposible Mira han colocado una puerta Y todo azul Hay también un puente de madera Se la habrá llevado al agua Pero ya no hay nada Es imposible No se puede bajar al río por aquí Así es que pues no lo sé la verdad Yo me conocía a este camino Está la opción Hoy no te duchas Alguien recientemente Ha perdido Una pulsera Por el tamaño creo que eso Creo que de las que se llevan En el tobillo Por aquí tendría que andar mañana Si cogiera el sendero Para que veáis Que mi decisión de ir por la carretera Tiene su fundamento ¿Veis por qué digo lo del carro? ¿Lo entendéis? ¿Veis no? Lo veis Desprendimiento Volvemos al camping Agua tenemos más de 4 litros Ponle un litro Para el desayuno y la cena Un poquito de higiene nada más Y ya está A media mañana estaré en el camping Los Cerezos Y ahí puedo lavar Puedo llenar toda el agua que necesite Es una de las mejores fuentes de la zona Habéis visto todas las ventanas Las que están abiertas tienen cristal Y las que están cerradas no tienen cristal Es obvio que me venga aquí arriba Porque es donde me siento más seguro Abajo está todo cerrado Voy a intentar sacar un poquito de agua De esa fuente Para limpiar Aunque sea un poco ahí la mesa Donde voy a estar Buen sitio es El mejor que tenemos Aunque veo el luz por la ventana Que me da algo así de mal rollo Son casi las 10 Pues hago un resumen rápido Al final voy a dormir en la cama Saco de dormir ¿Veis? Yo creo que sin duda es la mejor noche Necesitaba dormir estirado Y no en la hamaca Que duerme estirado Pero no lo mismo Así que esta noche Va a ser una gran noche para dormir Quería añadir que me ha faltado Que al final han sido hoy Unos 22 kilómetros Increíble Pero que claro Ha sido Los 5 de cortijos nuevos Más los 8 del sendero Más el 1 y pico de la aire recreativa Más hasta 5 viniendo aquí Más el pico de bajar Porque no hay cobertura Yo ahora mismo no tengo cobertura Hasta mañana Y cuando tenga cobertura Veré como puedo Jaretar la ruta A ver si conseguimos nuestro objetivo Así que aventureros Yo creo que me despido ya por hoy Salvo que pasa alguna cosa Como siempre digo Nos vemos en el siguiente capítulo Para vosotros Y yo seguiré mañana Si alguna vez En algún apuro Podéis siempre construir un candil Con una lata de aceite de atún Con una mechilla Y un poco de alcohol Pues siempre podréis Haceros un candil No sé He probado esta curiosidad Y quería contarosla Uy que ya no se me ve Bye Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!